¡Adri! No sé si Adri andará por aquí y ahora vendrá. Y bueno, vamos a ver, venga, 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 ¿quién gana? ¿Quién gana? Ese Fernando, Snorky, Javi yo mismo, a ver quién pilla ese botiquín. ¡Oh, lo ha pillado Ese Fernando! Lo ha pillado Ese Fernando. Venga, vamos a ver quién gana y quién gane pues ya casteamos la partida. Pero no huiráis, cobardes. Ese Fernando o Rudabox. Podéis moverlo, ¿eh? Podéis mover vuestros personajes. Yo creo que va a ganar Ese Fernando. ¡Ese Fernando! ¡Enhorabuena! 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 ¡Vamos con el lío! ¡Enhorabuena, señor! Venga, vamos a poner como lo celebras. A ver... Bueno, no hace nada el muñeco. Qué decepción. Qué decepción. Pensaba que iba a bailar. Nos hemos perdido el baile. Vamos a meter apuestas. Dame un segundito. A ver si me funciona Twitch. Si hay algún mod que las ponga, por favor, que no me funciona Twitch. A ver... Bueno, confío en que va a aparecer un mod y va a salvar la situación. Voy a darle la partida. Vortix contra Linux, ¿vale? Vortix contra Linux. Vortix con ingleses, Linux con sinos. Sinos en un mapa bastante abierto, como es... ¿Este es Arabia, si no me equivoco? ¡Oh, qué grande! Del mod. ¡Qué grande! ¡Salvador! ¡Salvador! Y... Es bastante raro, ¿eh? Es bastante raro ver a un chino en un mapa tan abierto, pero Linux, su civilización principal, con la que más juega, además, como se siente, es nada más y nada menos que chinos. Vale, pues vamos a ver... sobre chinos e ingleses. Bueno, los ingleses tienen arqueo de tiro largo, que tiene mucho más rango, pero los chinos, si sacan su genu, creo que en teoría pueden combatir bastante bien con el arqueo de tiro largo. Eh... ¡Chusagudo! ¡Dos meses! Con ganas de que salgan más civis. Yo también, chusagudo, pero yo creo que hasta que es verano, hasta que no termine el juego, poco, poco podemos esperar, por desgracia. Vamos a ver, eh... ¿Qué más comentáis por aquí? Interesante. Vortix inglés se supone que es buena para matar rápido a los chinos, pero Linux con su main. Sí, sí. Vamos a ver, pero yo creo que en este mapa... Bien. Vortix ha aprendido mucho en el tema de... del drafteo, eh. De elegir bien, adivinar que civis va a sacar el rival y elegir bien. ¿Quién ganó la partida anterior? Bueno, no voy a decirlo. Que te lo escriban, que te lo escriban por el chat. No quiero hacer spoiler. Eh... Pues muchísimas chusagudo, eh. Muchísimas gracias por los dos meses. Un mes más y ya desbloqueas el yermo plateado. ¿Para cuándo un chogal? No sé qué es eso. Eh... No pasa nada, acá toca. Mil millones de gracias por poner las apuestas, aunque los colores sean diferentes. Lo importante son los nombres. Mil millones de gracias. Es que no me funcionaba bien en el ordenador ahora mismo. Eh... Bueno, pues vamos a ver cómo continúa esto, eh. Vamos a ver qué es lo que ha hecho el chino. El chino, fijaos, que ha sacado nada más y nada menos antes de pasar al segundo. Es una puñetera locura. Ha sacado dos. Dos. Eh... Oficiales imperiales. Uno para la madera, otro para la comida. No ha recogido oro. Daos cuenta de que no ha recogido oro. Ahora es cuando va a empezar o cuando quiere empezar a recoger oro. El oro que ha recogido ha sido de impuestos del campamento madero y del campamento y del molino. Ya sabéis que a medida que... Que bueno, que los aldeanos introducen... Bueno... Meten recursos, por así decirlo. Pues se genera una especie de impuesto. Lo veis aquí. Que puede... Eh... Dos de vida... Lo salva. Uh... Se ha quedado con un toque. Se ha quedado con un toque, pero ha salvado el aldeano Linux. Y vamos a ver cuáles son los planes. Eh... Recursos por minuto está puesto. Just... Eh... Pon el mapa abierto. Por el mapa abierto. Ah, Vortix tiene ventaja por el mapa abierto. He leído. Pon el mapa abierto. Y me he quedado muy desconcertado. Cuanto menos. Si, yo creo que un mapa abierto beneficia bastante aquí a los ingleses. El chino ha intentado... Fijaos lo que intenta Linux. Cerrar esta parte por aquí. Bloquear lo que son la madera, las vallas. Y el oro con la barbacana. Una... Y con... Con el centro urbano. No es mala idea. No es mala idea. Va a producir un montón de jinetes para combatir lo que presumiblemente va a sacar el inglés. Que si no me equivoco van a ser un montón de lanceros. Oye, me extraña a ver si se ha caído la conexión de la llamada. Está muteado Adri. Adri no... No te... Bueno... Ahora veremos si vuelve. Mientras tanto... Eh... Ojo... Muy buena jugada. Vamos a ver si Linux pilla esto. Esto... Sería GG. Esto yo me atrevo a decir que es un GG. Porque fijaos... Hay una mini madera pero está en el quinto pino. Si... Cuela... Uy... Es una estrategia buenísima de Vortex eh. Si cuela una torre que anula el único... Oh... Vortex. Ah... Malditos arqueros. Bueno, 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 bueno. Eh... Sabe que hay arqueros... Pero... Se levantará o no la torre. Se habrá levantado... No, está medio camino. Se ha delatado Vortex. Se ha delatado Vortex. Se ha delatado Vortex. Qué fallo. Qué fallo. Ha sido por culpa de un arquero de estos... Que ha soltado un flechazo a la casa esa. A ver, tiene que estar muy atento. No puede perder, eh. No puede perder a este aldeano. Y lo va a perder. Sin ninguna duda lo va a perder. Intenta marear... Malas noticias para Vortex. Malas noticias para Vortex, maldita sea. Cuando ya estaba casi construido. ¿Habrá previsto esto y habrá mandado un aldeano? Para terminar de construir. Lo manda ahora. Muy malas noticias. Qué mala suerte. Linuk ni se había dado cuenta de que le estaban construyendo. Ya habéis visto que una simple flecha de un asqueroso... Aldeano. De arquero. Esto es como en las dos torres. Cuando a uno... En el abismo de Hell. A uno se le suelta la flecha. Que estaba... Tensando, ¿no? Con el arco. Pues... Qué desastre. Qué desastre. Vamos a ver... Eh... Ha hecho muy bien Vortex en sacar piqueros, ¿no? Porque... Así... Ah... Puede defenderse de esto... De esta caballería ligera. De estos jinetes. Que... Si sólo hubiera sacado arqueros esos jinetes... Estrozarían a los arqueros. Está haciendo muy bien Linuk. Pillando... Ya que está mandando de uno en uno. Vea... Ahora los manda a retroceder Vortex. Ya que está mandando de uno en uno. Pues los pilla por separado con los jinetes. Y vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Yo creo que va a poder terminar la torre. Muy tarde, ¿eh? Muy tarde, ¿eh? Perfecto. Pues... Estamos ya en la partida. Vortex ha intentado... Está intentando meterle una torre ofensiva al chino. Lo intentó antes, pero perdió el aldeano. Ha tenido que traer otro aldeano. Se ha retrasado. Minuto 8 de partida. Pero bueno. Mete la torre. Mete las pilleras. El chino se aleja. Eh... Y ahora tiene que meter otra por aquí Vortex. El mapa del chino no es demasiado bueno, ¿eh? Solo tiene unas... Una... Uy, 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 uy. ¿Dónde le quiere poner la torre? Vamos a ver... Linux. Linux está viendo todo esto ahora mismo, ¿eh? Y Linux va a ir al ataque. Linux va a ir al ataque. Vamos a ver... Os vuelve a la defensiva. Está perdiendo muchas unidades... Tontamente, Vortex, ¿eh? Está perdiendo muchas unidades, tontamente. Por enviarlas solas. Bueno, esa torre va a subir. Y... ¿A dónde se han mudado todos los que recogían madera? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena Vortex! ¡Oh! No sé si le va a dar tiempo de subirlo, ¿no? No, no, pero no... No sé si se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta al tiempo, ¿eh, bebé Linux? Por cierto, medio... Medio muerto que está... Uh, ahora se da cuenta. ¿No? El oficial imperial está medio muerto. Si... No, puede ser. Vortex va a perder, ¿eh? Va a empezar a regular Vortex. No. No lo sé, ¿eh? Minuto 10, Bastu, ¿no? Sí, sí. 10 puntos ha perdido otra vez. Otra vez igual que antes, tío. No le está saliendo. Pero bueno, los aldeanos de Lino están en modo... Transición, ¿no? Modo... Movimiento. La economía está parada. Lino tira pulsaciones 141 y Vortex 124. Uh, están los dos nerviosos, ¿eh? Sí. Ah, 141 es que te explota el... Ah, patata, tío. 141, ¿en serio? Bueno, 200, 200 es... Pero 140 es como está con la bici... Es alto, es alto. Es alto, es alto. A ver, yo debo dar eso ya, porque yo estoy en baja forma total. Pero yo me acuerdo de eso, que cuando me ponía con la bici... No lo sé. No lo sé, pero vamos, debe estar por ahí. Lino tiene la primera mejora. Hizo la primera mejora de madera, posiblemente. Eh... Y se está gastando y no le está aprovechando, porque... Le está trasladando de madera a 2x3. Y no le está saliendo con frutos. Ha vuelto tras a moverse a otro lado. Sí, sí. Y aunque a Borty no le hayan salido las cosas, pues Lino tampoco es que esté muy cómodo en la partida, ¿eh? Se pierde mucho tiempo moviendo a tantos aldeanos de un lado para otro. Y bueno, ya tiene tercera torre. Ya tiene todas las torres aquí controlando. Además, las ha mejorado con piedra. Ya no solo con aspilleras, sino con fortificadas. Uh! Raidea en la base de Vortex. Un aldeano. Dos. Tres. Duele, ¿eh? Duele. Va 8 o 9 aldeanos Vortex por debajo. No, Vortex está en una situación difícil, pero... Igualmente. Mira, le está raidando a Lino ahora. Sí. En 7. Se queda en 7. 7 aldeanos por debajo Vortex, pero... Militarmente no lo veo tan mal a Vortex, ¿eh? Necesita hacerle más daño. Y dejarle sin madera en ningún lado. Es decir, si dejas al chino sin madera en ningún lado, poco puede hacer, ¿eh? 140 es un esfuerzo moderado. ¿No dice aquí Hidro? ¿Qué sabes del tema? Bueno, ya son pulsaciones, ¿eh? Si te acuerdas que son pulsaciones... Es la zona que más grasan, ¿no? Un poquito más, quizás. Pero bueno. 29, 39. Diez aldeanos por debajo. Mira, pero bueno, aquí se está llevando alguno más. Vamos a ver. Claro. Lino aquí. Y yo creo que está muy igualada, ¿eh? A mi punto de vista. Bien, aquí. Muchos arqueros, ¿eh? Ah, esto es micro, esto es micro pura, ¿eh? Aquí que los piqueros tienen que guardarse detrás. Tienen más números Vortex, ¿eh? Tienen mucho más números. Aquí Lino se tiene que ir para atrás, ¿eh? Se tiene que ir para atrás y Lino otra vez. Aquí creo que Vortex ha ganado una buena batalla, ¿eh? Porque Lino tenía las tropas separadas para reidear. Y ahora Lino otra vez a moverse a otra madera. ¿A qué madera se va a mover ahora? Pues a ninguna. No hay ninguna, ¿no? Ah, bueno, mira. Aquí al último reducto que queda de... Vamos. Bastante complicado, ¿eh? ¿Y atacando a los arqueros de Lino? Oh, sí. Sí. Es que los arqueros... Claro, es que eso es la ventaja de inglés, tío. Que con tus propios arqueros te puedes defender, con tu centro urbano... Muy bueno eso. Muy bueno. O sea, que aunque realmente Vortex está por debajo del número de aldeanos... Es lo que dices, ¿no? Sin madera el chino está a F. O sea, que con que... Mira, ya está llegando. Muy pronto. Con que ponga una torre por aquí... Se acaba el chino, ¿eh? Vortex lo tiene. Va peor económicamente, pero... Está a una torre de ganar la partida. Militarmente está por delante, ¿eh? Militarmente está por delante. Exacto. Y tiene mucho oro el chino, ¿eh? Y madera... Y comida... Veo que el chino no está pillando, ¿no? No está pillando lino de comida. Ah, le está matando a aldeanos con la torre, ¿eh? El chino necesitaba antes las torres, dice. Uy, uy, uy. No tiene comida el chino. Es que... Mira, mira. Nada, nada. Venga. Veintiocho aldeanos. Que no se... Le está pidiendo muy buena presión, Vortex. A pesar de que perdieron unos aldeanos y tal... La presión a los maderas que le está... Haciendo al chino, está... Le está pidiendo mucha... Mira, mira, mira. Caña. Se iguala el número de aldeanos. Se iguala el número de aldeanos. Esto es GG para Vortex, ¿eh? Bestial, ¿eh? Vamos a ver. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Ya tiene menos aldeanos rinos que Vortex, ¿eh? Y tiene más unidades militares Vortex, así que Vortex lo tiene hecho. Lo que pasa es que tiene que rematar, lógicamente. Sí, vamos a ver... El inglés cómo se defiende de este ataque. A su base. Bravo, bestial, ¿eh? Mira, mira, mira cómo caen. La segunda madera muy mala del chino, ¿eh? La primera bien, pero la segunda muy mala, ¿eh? Ah, que va, que va. Ha perdido un montón de aldeanos, ¿eh? Cinco aldeanos por debajo, Linux. El chino chino, cinco aldeanos por debajo del inglés. Tiene que compensarlo, ¿eh? Tiene que compensarlo. Aquí pierde un par... Portis, pero nada más. Sí, pierde un par de ellos, pero bueno, no pasa nada. ¿Se me escucha con un mastico o piso? No, no, no. Más cinco. Más cinco aldeanos por parte de Vortex que ya está transicionando a molinos. Y... Mira, 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 mira si pilla estos Vortex. Mira, mira, mira. En cuanto lo pille, ya lo pilla. Uh, 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 uh. Dos. Tres. Sí, está listo. Está Lino presionando la base de Vortex. Y... Nada, que va, que va, que va, que va. Esto es victoria. Lino se está quedando, se está... Lino se está despondando. No tiene... Tiene oro. Un oro que cogió de más. Eh... Piñó de más, pero no tiene alimento, no tiene madera. Vortex tiene que defender bien su base para que no le compense a Lino. Eh... Eso, ¿no? Y... El TC defiende muy bien. Pierde aldeanos. Ya está. Ya con ese ariete, Lino se queda sin madera. Lo deja totalmente acorralado a intentar huir para pillar a madera a algún sitio. Vuelve a la base de Vortex a pelear. Vortex ya tiene mini ejército. No, son aldeanos, pero bueno, tiene piqueros. Ya, ahí no, ahí no puede hacer nada contra el inglés, eh. Ahí está intentando Lino pillar a algún... Algo de madera. Como sea, de forma desesperada. Hay que decir que la segundo... Es decir, el segundo... Bosque de Lino estaba adelantado y le perjudicó en esa partida, pero bueno. También tenía algunos bosques pequeñitos por otro lado y... Y le pudieron pillar... hacer una torre en su bosque, ¿no? Bien no se puede hacer nada. ¡Veintinueve, veintisiete! Se equilibra un pelín. Pero militarmente es decir, no hay forma de que lo iguales. Pero militarmente es treinta y cuatro trece. Mucha diferencia. Y Lino parece que está intentando acumular comida, pero también se la va a intentar jugar a pasar de edad, a ver si le sale todo, pero tiene dos arietes ya preparados y yo tengo mis dudas. Puedo ser la única salida que tenga Lino, intentar pasar a la tercera y a ver si hace algo de asedio. Pues bien, el mercado puede ser una pérdida grande, con una economía descompensada que puede tener. Mapa muy malo para el chino, si estuviera en diferentes puestos el chino tendría más ventaja. Es que yo no sé por qué ha escogido en Arabia chinos Lino, cuando podría haberse reservado para un mapa como Altai, que normalmente... Porque confía mucho en su civilización, la verdad. Es la CV que más usa, creo yo, pero pienso que se la pudo haber reservado, como dices tú, en otro mapa. Sí, y dice Klaive, creo que fue el que dijo, que perder tu primera partida con tu main es un golpe de moral importante. Es un golpe de moral importante porque ahora sabe que Monty tiene el 1-0 y ya tiene menos presión, aunque las posesiones tienen los dos altas, ¿eh? 130, 120. Lino creo que se ha relajado un poco, un poquito, porque vio que ya lo teniendo tiempo difícil y Lino se la va a intentar jugar aquí, el todo por el todo. Tiene muchos caballos Lino, muchas caballeras ligeras, pero es quitarle los arqueros del medio y ya está. Y yo, Vorty ha sido muy listo porque ha empezado a tirar el edificio, sabe que madera no tiene. Pues oye, si le tiran los edificios cualquiera, que Lino le ha hecho daño, ¿eh? Sí, no está nada mal. No está nada mal, pero... Pasa que tiene más piqueros ahí, Vorty, esos piqueros van a matar a los ligeras y Vorty, Lino no sé si se está dando cuenta, no sé si Vorty está atacando en el otro lado. Y nada, Lino está doné, está doné. ¿Cómo mola estos niveles de jugadores que no tienes que esperar late game para ver la acción? Sí, mola, mola. Bueno, ayer tuvimos alguna partida larga, ¿eh? No, es más que no es una partida larga y más en determinados mapas, ¿no? No está mal ver variedad también. Me gusta ver partidas cortas, pero de vez en cuando una partida que se larga de 30 minutos o así, tampoco pasa nada. Un poco más. Hombre, la de ayer fue 50, la que es. Una pesada. El resto, todas perfectas. Todas emocionantes. Eh, que muy listo. Vamos a ver. Vorty de eso, que le estaba tirando los edificios militares, etcétera, etcétera. No sé si es la mejor decisión, ¿eh? Ir a por el centro urbano tan pronto, ¿eh? Además, ahí ha perdido un ariete. Yo creo que sí, debería ir a por los edificios militares. Vorty lo tiene totalmente dominado. Si se remonta a Lino es un mérito terrible. Y yo no sé si Vorty ahí con un ariete es suficiente. Tiene que pensar, sabe perfectamente que es difícil que lo tiene con un ariete. Así que tendrá que pensar, tal vez, en un edificio militar o algún lugar, ¿no? O basear más ariete. Sí, o destruir casas, pero claro. Es que tiene muy poca madera. Vorty lo de esa. A ver, oye, todo lo que es... Toda la madera cercana la tengo yo. Si está pillando, debe ser en algún sitio recóndito, escondido y muy poca madera. Voy a tirar todo lo que le cueste madera. Y así tiene... Le dejo ya muerto. Tiene carretilla a Lino. Tiene las mejoras económicas de... Pero no le va a valer tanto tampoco porque tiene muy poca jadea, ¿no? Y... Y Vorty no tiene ninguna mejora económica, ¿eh? Lo que pasa es que tampoco puede dejar respirar demasiado tiempo a Lino. Bajo mi punto de vista. A ver... Yo no sé si ese ataque está siendo el mejor, ¿eh? Eso es lo que te iba a decir, ¿eh? Me extraña mucho. Me extraña mucho, no creo. Casi que te ahorras, mira. Con la madera... A ver, bueno. Puede que lo consiga tirar, pero está perdiendo unidades. Dos lanceros de momento, que se ve ahí los cadáveres. Sí, está enviando un buen respawn de unidades. Y bueno, lo está manteniendo ahí. Pierde un ariete, ha cambiado un jinete. Creo que es un buen intercambio para Lino. Ha sacado ahí algunos aldeanos. Los está snipeando. Otro aldeano muerto. Pues ya ese ariete que le mató ya se compensó. A Borty. Y bueno, buena batalla aquí. Ojito aquí, ¿eh? Tiene la red de castillo. Eso es muy bueno aquí, ¿eh? Tiene que evitar que le maten los piqueros. Eso es muy importante. A ver, a ver, a ver. Un poquito que Borty la tiene hecha y no está rematándola, ¿eh? Sí. La tiene totalmente hecha y no la está rematando. Y Lino se está aguantando muy bien, ¿eh? No se puede perdonar, ¿eh, chavales? No se puede perdonar, que luego... No se puede perdonar. Hay que buscar el fallo. Él está insistiendo en el TC. Y ahora, bueno, igualmente... El Lino está muy mal, Lino. Directamente. No tiene unidades, Lino. Está... Está... No tiene. No tiene nada. ¿Dónde está haciendo la torre ahí? ¿Por qué está haciendo alguna torre? ¿Arriba, en la zona madera? A ver... No. No. Se ha quedado medio destrozado el TC. No sé si Borty va a querer... Sí, sí. Va a querer terminar de destrozarlo. Hombre, si le tira el TC... Necesita dos arietes, mínimo. Sí. Mira, está bien un ariete también. Está haciendo un ariete el Lino. Hombre, el... Está tocadísimo, ¿eh? El jugador coreano, ¿eh? Lino necesita despejar todas esas torres. Vamos a ver... Le quedan poquitos golpes. El TC tiene 8 de casilla, 8 de alcance de casilla y los arqueros 7 de ingleses. Dice... Bueno, yo te voy a tirar esto como sea. Bueno, ahora sabe perfectamente el timing. Tiene... No tiene suficientes caballos, ¿eh? Y va a snipear los arqueros. Va a snipear a algunos aldeanos. Va a snipear... Claro, ahí Lino creo que se va a dar el DJ pronto, ¿eh? Sí. Esto va a caer. Aunque caiga el ariete, ¿eh? Pero... Mira, ya está... Ya está poco. Lino está a punto de perder... Todo... Y nada, va a ser... Nada, sin centro urbano... Se acabó. Va a ser el 1-0 por parte de Vortix. Y... Y nada, hay que... Va a intentar reparar... Pero nada, va a perder un montón de años intentando reparar algo. Se va a meter dentro. Y... Y nada, nada. No tiene ejército. Pues nada, cómo ha empezado Vortix la partida, ¿eh? La verdad, muy, muy sólido. Muy, muy sólido. Que es el meme ya, como dices tú. Y... Y nada, ya a partir de aquí, pues... Pues sí, ¿eh? Se la ha complicado ahí. Se la ha atascado, se la ha atragantado al final. Bueno, al principio y al final. Al principio, que no hizo esa torre bien, se la ha atragantado un poco. Se retrasó un poco. Y al final, que no ha sabido rematar. Pero muy buena partida. La que también mapa un pelín malo para Lino. Y una decisión de drafteo que no me convence en absoluto tampoco para Lino. Mongoles franceses. Mongoles Vortix, que se le da bastante bien. Franceses Lino. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. En principio, los mongoles han sido nerfeados. Ya no se banea tanto como antes. Ahora se banea más Deli, incluso, que mongoles, si no me equivoco. Y... Vista alta, ¿eh? Pero sigue siendo entre las tres mejores, ¿eh? Para bajar mis puntos de vista. Vista alta, es un buen mapa para las dos civis. Pero creo que aquí mongoles debe asintetarse en algún tobuerruz. Para intentar meter presión. Yo creo que es una estrategia muy buena en este mapa. En vista alta. Y... Y bueno, veremos a ver cómo Vortix plantea la partida. Vamos a ver. Mapa de los dos. Aquí tenemos a Lino, que bueno... Clásico francés, no tiene mucho. Mira, creo que ha cometido un error Lino. Puede parecer una tontería, pero ha construido la casa al lado del campamento minero. Y si al mongol le diera por rusear con piqueros o lo que sea, y le quema el campamento minero, también puede llevarse la casa de paso, ¿no? Aunque la casa puede... Quizás el fuego del centro urbano pueda protegerla. Pero... Mucho cuidado, ¿eh? Parece una tontería, pero es un detalle que puede importar. Donde construir la casa. Hició daño en los pelados de Lino. Y Lino... Casi se lo carga, ¿eh? Se lo carga hubiera sido, vamos, gravísimo. Sí, sí, sí. Y que no es el camp que resucita, ¿no? Ese ya se queda muerto para toda la partida. Tiene estando con las pulsaciones altas, ¿eh? 120, 115, 120. Están con las pulsaciones a tope. Es decir, dentro lo que es estar sentado jugando. Vimos a Mixta que tenía sobre 50, que parecía... Menos de la mitad. Parecía un atleta, ¿no? En ese sentido. Que controlaba bien sus pulsaciones. Y bueno, vemos que ya Vorty va a hacer la torre. No ha implorado a Lino. Esto es un riego también, ¿eh? A ver, va a hacer la torre. Pues lo dice porque viene con aldeanos, ¿no? No lo veo. ¿Dónde está el aldeano? Tiene que tener mucho cuidado. El aldeano de Vorty está... Aquí, ya, ya. Va el primero, digo. He visto los piqueros, pero los piqueros... Ahí viene el maderero y bueno, ya sabe dónde colocar la torre ya. Te iba a comentar, Lucifrón... Antes vimos que tenía eso, pulsaciones normales, 60 o 70. Pero llegó un momento en la última partida que tuve 120 de pulsación, ¿eh? O sea, que sí que se puso bastante más nervioso. Como está la madera de Lino, ojito, ¿eh? Ojito. Ojito que puede plantar incluso una torre en medio de las dos maderas y dejar su madera. Dios mío. No, le va a derrotar dos veces con la misma estrategia, solo que con dos civilizaciones distintas. Bueno, lo tiene estudiado Vorty, ¿eh? Lo tiene estudiado. Mira, la torre la levanta. No sé si Lino está viéndolo. Creo que sí, desde el tercero. No, ostras, pues si lo está viendo y no hace nada. Va a intentar pasar rápido ese arquero, ¿eh? Lo antes posible. Porque la primera torre vale, pero... Ya si te piensas hacer torres... Yo creo que Lino va a pasar rápido. Va a ser arquero. A la que pueda. Arquero. Y va a intentar evitar que haga más torres. Esperemos. Pero Lino tiene la madera justa para hacer una arquería. Exacto. Va a ser arquero. Va a ser arquero para evitar que siga haciendo más torres. Pero bueno, aquí... Vamos a ver cuántos arquero puede hacer Lino. Y Vorty va a ser... Tiene comida, tiene... ¡Voy a ir a mi! No sé qué pienso. Uy, sí. El aldeano no sé dónde está, ¿eh? No sé dónde está el aldeano de Vorty. Arriba. Al entregar dos bosques, arriba. Parece que él se está retirando. Se está retirando. No quiere hacer más torres, ¿eh? Quizás haya visto la galería tiro con arco. Haya visto lo que se le viene. Y de bueno... Hemos cumplido nuestra misión. Sí. Me he retirado. De alguna forma los ha... Los ha ahuyentado los aldeanos de ahí. Están recogiendo en un madedero. Tiene que obligarse a otro madedero. Construirlo. Recoger. Y tal vez Vorty dice... Bueno. Ya hemos mal estado un poco. Ya nos podemos ir, ¿no? Lo bueno es que a Francia no le cuesta demasiado el construir un madedero. Pero bueno, el tiempo sí que... El tiempo es oro. El tiempo es oro. Sin duda. A mí Vorty me parece ahora mismo el tercero mejor del mundo, dice Clay Warrior. ¿Y quién es el segundo, viste? A ver... Dice Mayor. Como mola cuando... Cuando las tácticas guardias las hacen españoles. Se les mutea el microadri y a Pilsen. Vaya acusación. Nos suelta aquí Mayor Richard Winters. Es una guarrada en Tower Roots. Pero bueno, es algo que se ha hecho de aquí para atrás. Muchas veces, ¿no? Culpa al juego, no al jugador. Culpa al juego, no al jugador. Ya está. Esto lo dice, creo yo. Porque aquella vez que dije que Visty estaba ahí haciendo weak wall como un loco ahí. Y dije que era una estrategia un poco tóxica. Y la gente, algunos se lo tomaron mal, ¿no? Yo sinceramente te digo... El Tower Root es una agresión un poco tóxica también. Pero bueno, es legal, ¿no? Mientras sea legal, yo no hay ningún problema. Como dices tú, culpa al juego, no al jugador. Yo creo que... Lo importante es que se puedan conterear las estrategias. Eso es lo importante. Si ya, aunque sea guarra o no, la estrategia, ¿no? Bueno, se han traído los ciervos, ¿no? Se están trayendo los ciervos. Linux. Un par más de ardeanos que Vortex. Y Vortex lo que me imagino que querrá hacer es pasar a tercera rápido, ¿no? Pasa a tercera rápido y... Hombre de armas. O caballería pesada, quizás, ¿no? Quizás, quizás, por lo que veo en los recursos, como los tienes distribuidos. Puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que si la intención ya sea intentar pasar de edad, ¿eh? Pero no sé si... Yo es que Vortex igual, ¿eh? Sí, Vortex estoy seguro y... Sí, ambos. Yo diría que ambos. Linux tiene... ¿Qué es? Dime. Tampoco pienso que haya triunfado, pero tampoco pienso que haya fracasado, ¿no? Es decir... Ni Funifa. Es como con Lucifrón de aquella vez, ¿no? Con Viper. Ni Funifa. Es decir, le hayas conseguido un aldeano, perder tiempo a construir. Pero tampoco... También te meto unos puntos piqueros. Es decir, yo creo que está ahí un neutro, ¿no? De empate, en cierto modo, ¿no? Tiene más pop en lino porque los aldeanos se hacen más rápido. Pero tiene un lobo... Eh... Vortex. Y... Y nada, está... Yo creo que está la cosa igualada. No sé si va a intentar a... Meter... Yo creo que la madera está muy alejada del TC y le puede meter presión aquí a los aldeanos, ¿eh? Ojito, 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 que lino aquí se puede... Puede tener problemas. A ver, a ver, a ver... Pero es que le ha matado un arquero. Y no le está dejando recoger la madera, ¿eh? Ahora se tiene que ir, ahora se tiene que ir. Bueno, 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 bueno. Bueno, toda interrupción... Pues no está mal. No está mal. En principio intenta mantener a lino, pero lino va a pasar antes a tercera, ¿eh? Sí. Que está haciendo muchas pasturas Vortex, ¿no? ¿Cinco? ¿Tantas hace falta? Hombre, con cinco pasturas ahí, yo creo que... Ovejas no le van a faltar, ¿eh? El Kahn es muy, muy molestoso, el Kahn, ¿eh? Muy, muy molestoso. Está intentado hacer un edificio, un cuartel, lo suprimió. Y ahora hace una galería de tiro con arco. Pero lo ve también, ¿eh? Muchas veces es eso, ¿eh? Chavales, lo pueden hacer para engañar, para que el rival diga, ¿está construyendo tal? Y lo suprimen y construyen otra cosa y así engañan al rival. Estoy de acuerdo, no sé, perdona, Pisa, si te interrumpo. Yo estoy de acuerdo de que cuando se suprime un edificio que se está haciendo, pierdas un poco de recursos. Eso es lo que iba a comentar, que no sé si sabéis que actualmente si suprimes un edificio te dan todos los recursos. Y eso permite hacer esta táctica de distracción. Que, lo he dicho, ¿no? Si cuando suprimes perdieras un porcentaje en base a lo que está construido, pues no sería tan común. Eso lo hace Mista mucho, sí, Clave. Mista es el que más juegos mentales y tal hace al respecto. Y Vortix lo sabe muy bien, porque Vortix es compañero del equipo este que montaron para el 3 vs 3 de Mista. Los dos y nada, ¿qué crees que va a ser cada uno? Yo me incribo a pensar que lo mejor que puede hacer Vortix es caballeros. Perdido blanquería, pueden ser ballesteros también. Arbalestas, linon, ¿eh? Sí, pero tú crees que va a... A mí te doblanquería por algo y Vortix se lo ha visto. Mira, Vortix también ha hecho arqueros y puede hacer arqueros normales, ¿eh? Vamos a ver. La verdad es que esto es un juego de lectura de mente bastante interesante. Bueno, la base de Vortix es muy bien protegida, ¿no, tío? O sea, oro, madera y comida, todo en 20 metros cuadrados. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, va a ser muy difícil. A Vortix le está intentando robar esa zona de ciervo que es más de Vortix. Y nada, Vortix dice, bueno, yo voy con las ovejitas y yo estoy tranquilo con las ovejas, no voy a gastar nada. ¿Linus no ha metido presión con la caballería? Pues yo no lo he visto, ojalá. Yo diría que no, no sé siquiera si ha construido caballero real. Creo que eso lo ha hecho arqueros. No lo estoy comiendo. ¿Linus le gusta hacer a... ¿Eh? ¿Perdona? No, no, no. ¿Linus ha hecho la mejora de madera de nuevo? Es decir, ¿le gusta hacer las mejoras económicas a Linus? En este minuto de partida me parece un poco de prematuro, pero a él le gusta hacer, le gusta... Es un jugador que le gusta tirar al medio largo plazo, por eso hace ese tipo de cosas, ¿no? Nada, haciendo arqueros. Yo creo que es muy aceptado lo que está haciendo, ¿eh? Caballería, arqueros, arqueros para conterear a los ballesteros en tradeo. Y los caballeros para, de alguna forma, atacar al asedio, ¿no? O a lo que pretenda el jugador Lino. Y yo creo que hay una igualdad importante, ¿no? ¿Tú qué piensas, Aspi? Ojito con el Khan, que le está reidando bastante a los aldeanos. Le ha quitado uno del medio. Sí, aquí se ve el caballero. Le ha visto las arbalestas y ya sabe más o menos lo que trae entre manos. Y bueno, ahora falta, eso, hacer algunos caballeros, hacer arqueros. Y intentar con el Khan, muy molestoso el Khan, y eso que está nerfeado, meter presión a la economía. Pero bueno, ahí, cuidado que el Khan... Yo creo que, yo sigo pensando que lo mejor que puede hacer es caballería pesada. Es cierto que la caballería pesada es débil, en teoría, contra... Una aldeanos va a morir abajo en la zona de... Sí, es débil, pero en masa de ballesteros no puede. Necesita otra unidad. Exacto. Picando madera... Lino, piedra. Piedra, eso, perdón. Picando madera difícil. Tal vez para mejorar las torres, para hacer las piñeras, o para picarla, o hacer cualquier cosa. Pero mira, los aldeanos están totalmente parados ahí. Eso es una pérdida importante. Y claro, le va a echar raideos intensivos ahora, eh. Raideos intensivos por un lado, por otro. Va a ir con un... Debería ir con el Khan. Lo que pasa es que el Khan está un poco débil, por eso no lo quiere arriesgar. Y con el Khan por un lado, con el Khan por el otro, lo va a marear bastante. Y yo veo que está muy cómodo Vorty en la partida. Y Lino no está tan mal tampoco, eh. Lino tiene asedio, pero lo sabe Vorty ya. Y ha hecho un taller maquinaria. No ha hecho ningún mangoner todavía, que yo sepa, ¿no? Está haciendo la mejora de... De Spingarda. De Spingarda de la torre, eh. Y Vorty haciendo caballero. Sí, Vorty yo creo que es lo mejor que puede hacer. Caballero puede molestar un montón con la caballería. A ver, molestan esos ballesteros, pero no es el fin del mundo. Además, los ballesteros no pueden estar en todos los lugares. Mientras que Vorty sí que puede estar en todos los lugares, gracias a la movilidad de la caballería. Fíjate, aquí están limpiando a piedra, exacto. Tiene que escapar ahora con los de oro. La caballería absorbe muy bien las flechas de centro urbano y de la torre. No sufren demasiado, aunque aquí puede que sí que pierda un mundo. Creo que no debe tener todas las mejoras, ¿eh? Porque ha caído tan rápido, efectivamente. Se nota que la segunda mejora... Se olía, se olía, se olía que iba a ser pan con él, ¿eh? Y ha hecho espingarda primero, ¿eh? ¿Quién ha hecho espingarda primero? ¡Linux! Claro, 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 claro. Bueno, y ese caballero que ha ido tan rápido por esta mejora que le faltaba, que ya acaba de investigarse. No, acaba de investigarse. Se ha investigado en nivel 1, queda investigado en nivel 2, si no me equivoco. Bueno, pues ya sigue marchando. Catapulta, ahora espingarda. Lo importante es marchar con artillería, con ejército. Y mira, ¿eh? Tiene un buen ejército, tiene un buen ejército. Están muy igualados económicamente, pero en ejército veo a superior a Vortix, ¿eh? Sí, sí, Vortix. Ese ovo, a partir de tercera, el mongol, el ovo está mejorado. Recoge 120 en vez de 105, que era la base, ¿no? Han nerfeado el early del mongol y le han mejorado un poco el mid-game, bajo mi punto de vista. Luego el Khan le han bajado un poco para que no sea tan opresivo con los raideos, pero igualmente molesta mucho. Pero yo pienso que los mongoles siguen estando arriba en la tabla, ¿eh? No digo que está más que Delhi, pero yo que está entre las dos o tres mejores civilizaciones, sin lugar a dudas. Mira, mata... Uf, vamos a ver. Esa torre va a ser historia. Esa torre va a ser historia. Y... Este enfrentamiento vamos a ver. No sé, este enfrentamiento es muy clave. Ha hecho mejor microkili, ¿no? ¡Saca tapunta! Con los espingardas. ¡Saca tapunta! Ojito, ojito a tapunta. Nada, le ha hecho daño. Y cuidado con la mong, ¿eh? La verdad, pero los arqueros están en una mala posición. Va a destruir el... No, 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 no va a poder, ¿eh? No va a tener sus propias tropas. Creo que Lino va a reidar el montón de aldeanos. Dice, me da igual. Me da igual que me matas el ejército. Yo voy a por tus aldeanos. Te voy a meter muchísima presión ahí. Y... Y nada, ¿no? Es decir, ahí yo creo que Bortius ha ganado ahí, ¿eh? Le ha destruido una espingarda. Aunque le destruye a todos los caballeros ahora mismo. Le maten todos los caballeros. Ahora mismo diría que está en una situación buena. Vemos que está el monje ahí. Otro monje que pierde. Ha perdido dos monjes. Que esos son esos oros que pierde. Más las reliquias que no las recoge. Pierde ejército Lino. Lino está muy apurado. Tiene menos aldeanos ahora mismo. Tiene menos unidades militares. Está intentando aguantar con ballesteros. Pero tiene arqueros. Que tradean muy bien contra los ballesteros. Tiene un combo. Tiene un combo de arqueros-ballesteros. Sí. Que es verdad que ha perdido esa catapulta. Que tanto le había ayudado. Y que le ayudaría mucho aquí. Bueno, no la ha perdido. La tiene retrasada. La tiene retrasada. Vamos, muy bien. Muy, 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 muy bien. Podéis que estar ahí con algún aldeano reparar la catapulta. Yo creo que es bastante rentable. Le falta un pelín de oro para hacer otra. Tiene buenos recursos. Y vamos a ver cuántos aldeanos está por encima. Seis aldeanos por encima. Bueno, sigue bastante. A ver. Creo que tiene mejor ejército Bortius. Un pelín. Un pelín de mejor economía. Pero sigue muy vivo Lino. Sigue muy Lino. Lino lo que pasa es que... Bueno, ahora va a pillar la reliquia. No la vas a permitir. Yo creo que ahí otro error. Va a perder otro monje. Está perdiendo... Ha te pedido tres monjes. Que creo que son 150 de oro. El francés. Y ha perdido 450 de oro. Intentando pillar reliquias. Intentando hacer convertir. Y Lino tiene la economía muy alejada y muy expuesta. Porque a Bortius no se le está ocurriendo bucear. Ha levantado la torre. Y bueno, yo creo que aquí... La micro artillería va a ser importante. Ha perdido ahí dos. Pero bueno, también pierde uno Lino. Y tiene la catapultazo. Aquí Lino ha defendido más o menos bien. Aunque ha perdido artillería. Y bueno, poco a poco Bortius está erosionando un poquito a Lino. Lo está erosionando. Sabe que tiene ahora mejor eco. Aunque tampoco tan superior. Pero sí que la tiene mejor. Y militarmente... Según un paciente cubano, ¿eh? Y militarmente... Y militarmente es que el lobo de A120. Te digo una cosa. El lobo de A120 en tercera. Le da un incoming de unidades mucho mejor. Ahora el mongol diría... Podríamos decir que el mongol junto con Deli. Puede ser de las civis de mid-game. Las mejores del juego, ¿eh? Habían comentado que quizás caballería ligera para enfrentarse era un poquito mejor. Solo tiene tres piqueros. Vamos, yo veo un intercambio bien, un intercambio justo. Vamos a ver. Es que esa catapulta, si sigue viva, es clave. Fíjate, fíjate el daño que está haciendo. Un bestial, ¿eh? Está manteniendo ahí la distancia con la espingarda. Y esa es clave, ¿no? Esa es clave. La torre se va a caer. Esos aldeanos no pueden recoger madera por ahí. Y nada, en principio, Morty... En el buen camino del puseo. Va a intentar correr con la catapulta para que no la pille. Y nada, aquí está el lino. Muy, muy, muy atrapado aquí, ¿eh? Sí, pero bueno. Tiene doble centro urbano. Va a empezar a producir el doble. Vamos a ver, ¿eh? Tampoco se puede confiar Morty. Tiene que rematar. Morty no va a parar, ¿eh? Morty no va a parar. Yo creo que el lino, lo del doble centro urbano... Está viendo que el lino va... Morty va a seguir atacando. Es muy arricado. Ha querido intentar ganar tiempo para ver si puede remontar económicamente o boomear a Morty. Pero Morty tiene 63 aldeanos y un ovo. Y que un ovo son tres aldeanos más. Serían como 67 aldeanos. Sí, el refugio estepario. También recoge más... Sí, está mejor, está mejor. Pero... Está... Puede que se le ataque un poco como en la anterior partida. Que no consiguió rematar. Y si aprovecha eso el lino y... Y gana tiempo. Teniendo doble centro urbano puede equilibrarse esto. ¿Sabes qué ocurre? Que el lino le gustan las partidas largas. Pero Morty está claro que... Mira, ahí se equivoca Morty. Por eso Morty es mi favorito. Mi favorito. Partidas cortas, como deben ser. Con las partidas largas te duermes. ¿No quiere que esté más de media hora ahí? ¿Sabes? Porque sea media hora de mucho desgaste por parte de... De lino. No quiere estar media hora jugando ahí muy pasivo, ¿no? Ese quiere quitarse ese edificio en el medio. Ese monasterio en el medio. Y bueno, poco a poco va acumulando tropas. Y lino, con el minuto que es... Yo diría que el segundo centro urbano creo que se le rentabilizará pronto, ¿no? Sí, sí. En números de anos están igualados. Sí que sigue siendo un poquito mejor. Se ve aquí Morty por lo que hemos comentado. El refugio, el lobo, etc. Pero tiene que romper. Tiene que romper. Hay que rematar. Hay que rematar. Tiene la mejora avanzada de melee. Que tiene lino. Que sí, las dos mejoras de herrería de melee. De ataque a melee. Las dos mejoras de herrería del ataque a distancia. Y tiene la... Está haciendo la mejora de resistencia a distancia. La segunda, supongo. Y ha hecho mejora de talas y mejora de minas, ¿eh? Y carretillas. Y Morty no tiene ninguna mejora económica. Que yo sepa. Ojito, es un castillo, ¿eh? Este castillo puede ser importante, ¿eh? Un castillo defensivo, ¿no? Lo ha visto, lo ha visto, Morty. No lo va a dejar. No lo va a dejar ni de broma. Claro, ahí fue muy aventurado lino. También tenía que haber ido un poquito más atrás en el castillo. Pero bueno, creía que era la mejor situación. Y vale, las... Ahora ya sabe Morty que va a intentar hacer un castillo, ¿eh? Ya sabe Morty que va a intentar hacer un castillo. Y se va a apresurar un poco. Tiene... Sabe que tiene más miedo de lo normal. Y bueno, al principio... Está migrando ahora mejor, Morty, ¿eh? Está migrando mejor, Morty. Y ha atravesado la zona de lino. Sabe que ahora está por delante. Tiene que pushear y rematar la partida. Todos los ateros no caben ahí, ¿eh? Claro, y además en un segundo centro urbano caben muy pocos. Y fíjate, fíjate cuántos hay allá por aquí. 16. Ah, ¿por qué no persigue? Uf. Bueno. Pero igualmente está en una muy buena situación igual. Esa torre va a caer y... Bueno, ahí hay alguna espingarda. ¿Crees que el centro urbano será lo siguiente en caer o no? Solo tiene una espingarda. Sí, tiene una espingarda solo y... Ojito, como le pillé la economía abajo, muchachos. Madre mía lo que le pueda hacer, ¿eh? Lo que pasa es que... ¿Va a intentarse otro castillo? Dinos, insiste. Permíteme que insista, ¿no? Tres catapultas... Yo creo que va a hacer tres. Tres catapultas, tres un agro, ¿eh? Ojito, va a hacer... No, no lo va a dejar de nuevo. Si levanta el castillo va a ser a costa de muchos aldeanos, ¿eh? Oh, ha perdido mucho. Y ojito, a ver si lo levanta, a ver si lo levanta. A ver si lo levanta. Pierde muchísimo aldeanos. No lo levanta. No lo levanta, no lo levanta, no lo levanta. Está a punto de andar con todos los aldeanos a intentar levantarlo. Como sea. Lo va a intentar, como sea. Va a intentar hacer todo posible. Creo que lo va a levantar, ¿eh? Pero va a perder muchísimos aldeanos por medio. Ahora lo que tiene es que se hace para atrás. Tranquilamente. Y... Dar un rodeo. 76 aldeanos Vortex, 60 linux. Vuelve a sacar ventaja considerable. Pero es un hueso duro de roer linux, ¿eh? Y la partida anterior... Está acostumbrado a alargar la partida. Está acostumbrado a alargar la partida el coreano. Entre más la que ha gastado en las partidas, mejor para Lino, ¿eh? Claro. Por eso contra Mista, en el primer enfrentamiento que tuvieron... Le ganó Mista 1-0, pero luego le remontó. Y era más bien por eso. Porque las partidas eran muy largas y eso le favorecía al coreano. No me estoy tomando café hoy, chavales. Pues hoy es una... Una bebida famosa mundialmente, que tiene cafeína. Pero tampoco me hace mucho efecto. También voy a decir que he dormido tres horas hoy, ¿eh? No conseguía conciliar el sueño. Pero... A veces... Bueno, luego te cuento. Bueno. Yo te digo una cosa. Yo te digo, no sé si repull, pero con repull yo a veces me he quedado dormido. Imagínate. Era una cosa muy rara. Yo tenía un amigo que la cafeína le daba sueño. Bueno, me parece muy listo lo que ha hecho Vortix. Porque dice, bueno, no puedo entrar donde tienes el castillo, bla, bla, bla. Vale, entro por el otro lado. No bloquearse, no intentar ir siempre por el mismo lado. Y aquí ha encontrado mucha debilidad. Sí, 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 sin lugar a dudas. Y aquí va a pasar el problema. Va a tirar el centro urbano con mucha probabilidad. Le tira una espincarda y... Si es el centro urbano, si no hay problema, creo que va a caer otra espincarda que cae. Toda la espincarda que está saliendo de ese taller ha caído. Y Lino que está a punto de hacer tap out. Tiene el salón del gremio, tiene la escuadra de caballería, tiene todos los lámparas ahí. Sí, eh, es tirando los lámparas ahí. Pero Lino creo que tiene roca para otro estilo, quizás. No sé. Vamos a ver. Es que no tiene recursos. 26 inactivos Lino. Bueno, ahora ha intentado corregirlo. No está defendiendo, eh. No está, o sea... Ha vendido este centro urbano, pero... Que... Tema de castillos. Es un maestro de los castillos, eh. ¿Dónde construirlos? ¿Para el salón para el siguiente, tal vez? O no sé qué es lo cierto. Porque aquí, claro, aquí ya se ha tirado el taller de asedio. Ya no puede hacer asedio. La verdad es que la forma... El mongol, la mejora que tiene para hacer asedio, construir asedio con... Con las unidades, yo creo que... A ver, los avances los tiene. Pero lo de los mongoles parece muy fuerte, eh. Porque, claro... Tiene la misma... El mismo bonus que los avacidos... Con una mejora... Con una... Con una mejora, ¿no? Disculpe. No, no, pero no me rías por eso. Me rías por los aldeanos de... 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 ¿A dónde van los aldeanos de Lino? ¿A dónde van? ¡Arriba del todo! No puede ser, ¿verdad? Está loco. Está loquísimo. No puede ser, ¿verdad? Bueno, ahora puro trebuchet. Que es lo único que tiene en tercera. Y tirarle los ángeles y ya está. Porque no sé qué espera. Pero no reacciona a esto, Vortex. No reacciona a ninguno de los dos. Me da igual. ¿Qué van a ver? Una pelea de aldeanos, ¿eh? ¿Te imaginas? Bueno, pero no sé. Mandaría algo. Deja ahí, deja ahí. Deja ahí, Kikamelein. Deja ahí, exacto. Dos niños con la alejía. Y dos a cero. Imperial, Vortex, ¿eh? Imperial, en la primera partida, como ha un playado a Lino con... Porque Lino también, con Georgina. Y le hizo un gran pull con ingleses. Y ahora con goles. Y le hizo un Tower Rush un poco suave. Pasó más o menos a tercera un pelín más tarde. Pero tenía el logo en tercera. Es muy bueno. Y al final, pues, en la composición, le ha... Mira, a Lino se está lamentando. No le están saliendo bien las cosas. Bueno, pues... Vamos a ver si... Bueno, lo que pasa es que es un mapa bastante cerrado. En francés... Si se alarga la partida, no veo mal tampoco el inglés, ¿eh? En inglés ya sabes que pasando a tercera con el Palacio del Rey... No lo veo mal. En francés, ¿qué pasa? O sea, es que si el inglés no ataca, el francés va a raidear y va a ser... Va a... Dejar... A ver. Puede el inglés ser arqueros y picas y defender su base. Vamos a ver la base del inglés. Por aquí se... Pero yo pienso que el francés... Lo único... Lo que bueno tiene en inglés como bonus económico es el sol a granja. Si el francés te está presionando la granja, en caso de raideos... Pero creo que tiene un mapa muy bueno, ¿eh? No le va a poder presionar al francés. Ni de broma. Si cierra por un lateral... Eh... Y hace un pequeño murito... Eh... El francés no entra. Es imposible, ¿eh? O sea, Linux tiene un mapa buenísimo... Y yo creo que si hay alguna oportunidad de que Linux se ponga... Gane una partida... Es esta, ¿eh? Y Vorty lo va a tener muy complicado, tío. Para raidear, ¿eh? Lo va a tener muy complicado en este mapa. Y si no raidea tampoco... A ver, el francés... Yo creo que es de las pocas civilizaciones que el francés no es mala casi en ninguna edad. Tal vez en primera edad... En todo caso, si tuvieras que decir una edad. Pero realmente en ninguna edad es malo de las civilizaciones. Ni en segunda... En ley feudal creo que es una de las mejores civilizaciones cuando se alarga el feudal. Y en tercera tampoco es mala. Ni en cuarta es mala. Es decir, no es mala en ningún... Si es muy versátil. Exacto, es muy versátil. Para ser más claro. La que yo diría que más. Sí, sí, sí. Por lo cual no creo que le preocupe. Dime. Preguntan, ¿cada cual lleva su mouse y su teclado? Yo creo que sí. Yo he visto a Viper incluso llevar su ordenador. Con eso te digo todo. Puede ser, puede ser que sí. Aunque igualmente le preguntaré a Vorty. Pero sí, creo que sí. Creo que cada uno lleva... Al menos sus accesorios creo que sí pueden. Su hardware se puede... Puede ser que lleve. Bueno, veo un punto débil de la base del inglés. Que he dicho que la puede cerrar muy bien. Y es el tema de que... Pero no creo, ¿eh? No creo construir... O sea, ¿sólo tiene madera? Estos dos grupos de madera. Si Vorty se construye torres y le niega toda la madera, ¿eh? Pero no creo, ¿eh? No, espera que me estoy totalmente confundido yo. No, sí, sí, sí. No, no, entonces estoy de acuerdo. Es muy raro, ¿no? Es muy raro un francés haciendo un tour rus. No, 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 no le va a hacer nada a eso. Al francés es intentar... Se ha generado... Es que Altaise... No suele ser... Altaise suele usar ingleses porque tiene las colinas que desfavorecen los arqueros en la visión. Y la distancia entre los dos es bastante corta. Un poquito más corta que en otros mapas, diría yo. Porque lo hice el cálculo y tardas unos pocos segundos menos, ¿no? Y... Pero claro, depende de cómo se genere. Si se genera de esta forma para el jugador inglés, creo que no tiene tantos problemas para cerrarse, ¿no? Esperemos. Vamos a ver. De momento están pasando los dos a segunda edad. Yo creo... A ver... El tema de los ciervos no creo que merezca la pena porque ya en Altaise apareces con una manada. Si haces lo de los ciervos solo te vas a traer una manada. No tiene miedo a ser rentable. Va a ser un cuartel bastante... A un timing bastante bueno. Y... Y nada, va a hacer eso. Arqueros y picas. Y creo que va a pusear, diría yo, ¿eh? Pero desde que pase el francés, el francés la estándar es hacer arquero. A mí me da pena. Me da pena porque yo creo que tanto el inglés como el francés, especialmente el inglés, puede tener unos lámaras alternativos que den más variedad que lo que nos ofrecen, ¿no? Sí. Porque está muy bien que empezara así, arqueros y picas y tal. Pero a mí me gustaría también tener algún lámparo económico que... Para hacer otra cosa, ¿no? No siempre hacer lo mismo, ¿no? Lo mismo lo digo con el francés, que tiene el lámparo del mercado, que para mí... Solo se usaba en mapas de mar. Y ahora que no hay mapas de mar, pues... No se usa. Y... Y debería tener lámparo más competentes en todas las edades, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Vale, eh... Vortex no saca caballeros reales. Que saca jinetes más económicos y que se les dan muy bien los arqueros. Sí, es decir, yo creo que dos jinetes hacen mejor trabajo de un trago arquero que un caballo reales. El caballo real reidea mejor, pero es difícil reidear el inglés al principio. Y bueno, descubre Vortex. Uu, esto es fundamental, ¿eh? Ha descubierto en el centro del mapa el aldeano inglés que estaba adelantando Linux. No, pero... Viene ahí... Uf... Pero bueno, ya lo está viendo con el explorador todo. Ya ve el panorama, ya ve lo que le va a venir. Y nada, entiendo que los arqueros ya de Vortex tienen que estar al llegar, ¿no? O sea, comentan por el chat. Es verdad, ahora que Bahía Española... Bueno, Bahía Española no, Bahía Pedregosa se ha quitado de los torneos. Bueno, por lo menos se ha quitado del 1 vs 1 del pool oficial del juego. Eso habrá perjudicado a Vortex y Lucifrón, ¿no? Que eran expertos en ese mapa. Estaba ganando en ese mapa. Y sí, sí, es de la de los mejores, pero había algunos jugadores que lo estaban haciendo muy bien en ese mapa, ¿no? Aquí está intentando migrar los piqueros. A ver si alcanza. Sí, 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 eh. Vaya carga lo ha hecho, lo mata. Buah, 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 buenísima. Lo mata, se va para atrás. Pierde un arquero, es cierto, pero... Pero bueno, ha sido un buen tradeo. Muy buen tradeo por parte de Vortex. Tiene que enviar otro aldeano y lo está retrasando. Yo pienso desde hace un tiempo que es mejor hacer jinetes que caballero real contra el inglés, ¿eh? Al principio. Luego puedes mixearlo si quieres, pero primero hacer jinetes para este tipo de cosas. Son más rápidos y de alguna forma puedes hacerlo más en masa y tarda menos tiempo en hacerse los jinetes, ¿eh? Sí, el tiempo es clave. El tiempo es clave. No es lo mismo 18 segundos que 29, ¿eh? La diferencia es bestial. Y crees que cazará... O sea, como cazará segunda aldeana. O sea, cazará siguiente, sí, cazará siguiente, claro, claro. Ahí tiene que migrar muy bien. Yo creo que la micro es fundamental para los piqueros. No tiene tantos, tantos piqueros. Tiene que intentar eso. Está mezclado con los exploradores, que me parece muy bueno. Y aquí tienes que acabar con los piqueros rapiditos. Yo creo que aquí la micro... Ay, aquí tiene muchos caballeros ligero muy... Creo que va a poder construir la torre, ¿eh? Lino. Pero se va a retrasar bastante, ¿no? Minuto 7 y medio, bueno. Sí, 8, casi casi, con más o menos lo que pasa cuando te matan al primer aldeano. Gracias, chala, chala. Muchas gracias. Si Lino pierde, vendrán a los coreanos en su barco Tortuga para llenar el LH4. Todo sea por el honor nacional. Bienvenido a los coreanos. Bienvenido. ¿Qué voy a decir? Todo lo que sea. Si Lino le va bien en este torneo, es decir, aunque pierda aquí, luego Lino gana las dos siguientes, o gana la siguiente claramente y tal, que puede tener opción de clasificación. Y Lino llega más o menos lejos, yo creo que bienvenido. Bienvenido. Creo que Lino no es el favorito, ni mucho menos aquí, ¿eh? Yo creo que Lino no... No veo a Lino llegando a una final, ¿eh? Me atrevo a decirlo, ¿eh? Tal vez mejora brutalmente, pero no lo veo, no lo veo. Por lo que dices tú, tiene que jugar Marisilis a ser diferente. Y creo que Lino está un poco fuera en ese sentido, ¿no? Luego usa Gina muy bien, ¿no? Que haya perdido contra los ingleses de Borty. Usa aquí no muy bien, pero eso, le falta esa variedad como de dominar varias civis. Que me parece muy difícil dominar tantas civis en el H4, ¿eh? ¿Maya rodeo? Sí. Bueno. Para perder el rodador. Pero tiene la torre lejos y es lo que quería, de alguna forma, Borty. Que tener la torre lejos, tardar en que haga la torre, le mata a un aldeano y la otra torre a hacerla lejos. Yo te dije, 10-12 minutos. Si en 10-12 minutos no le hace nada económicamente, yo creo que el francés tiene una ventaja decente. Y se retira, ¿dónde se retira? ¿A dónde se va? Aquí al lado de la torre a campear. Bueno. Voy a intentar acumular, pero yo te digo que en masa militar diría que Borty está mejor ahora mismo, ¿eh? Sí, a mí me gusta, ¿eh? En composición también. Muy pocos, 3. 3 el piquero, nada más, eso no hace nada. Contra 17 arqueros y 6... 6 jinetes. Va a pusear Borty, ¿eh? Va a pusear. Pues esa torre puede caer, ¿eh? A ver... Esos son muchos jinetes, ¿eh? No, eso recae con total seguridad. No tiene ni afillera ni de nada. Va a intentar presionar. Tiene la defensa a distancia, no la tiene Borty todavía. Está haciendo la mejora de Tala, de Tala. Yo no sé, Lino, qué pasa con las mejoras de Tala económica. No sirven de nada, ¿eh? En early. No sirven de nada. Y gastas muchos recursos en eso, ¿eh? No sé... Ahí, ahí... ¡Guau, guau! Como te estaba... Le está explayando ahora mismo, ¿eh? Le está explayando el inglés. Ahora el inglés está por debajo. Aquí Borty ha ganado muchísimo. Va a perder muchos piqueros. Está migrando muy bien los piqueros. Los arqueros están cayendo como moscas. Aquí creo que se tiene que ir para atrás Borty, quizás, ¿no? O va a seguir presionando a la economía. Se va a meter en la cocina. Se va a meter en la cocina y se me da igual que pierda unidades. Yo te voy a matar de todos los aliados posibles. Lo hacen fenomenal, fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Brutal, ¿eh? Brutal. ¿Cómo se ha metido hasta la cocina? Y esto puede ser IG, ¿eh? Puede ser IG, ¿eh? 39, 29. Bueno, ahora se enrocará. Veremos. Están haciendo las tres partidas casi iguales. Está siendo muy clara, ¿eh? Está siendo muy clara esta, ¿eh? Está perdiendo unidades Borty, pero le da un poco igual, ¿eh? No tiene madera Lino. Le está presionando toda esa economía. Y está intentando atacar con los aldeanos, pero que va, 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 que va. Tiene 29 aldeanos contra 40. Es verdad que ha perdido mucho ejército Borty, pero... Pero que va, es decir, se ha quedado muy seco en aldeanos Lino, ¿eh? Minuto 11. No solamente no le ha hecho daño en inglés al francés, sino que encima al francés le ha hecho más daño en inglés. La ligera, sí, Clay, la lección de caballería ligera ha sido muy buena. Algunos franceses, incluso pros, estaban haciendo caballería pesada todavía contra inglés y le costaba. Y digo, coño, ¿por qué no hace ligera? Se hace más rápido, tienen un bonus contra arquero. Y es mejor, en principio, dos ligeras, una que tiene un tiro largo. Mira, está haciendo gestos ahí Lino, lo estoy viendo yo, que está haciendo gestos como de resoplando un poco. Como diciendo, no le cuadra lo que está viendo. ¿A cuánto tiene el corazón? Ahora debe estar tranquilo ya. No, 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 no está, no aparece los datos, no aparece los datos. Pero sí aparece que tiene Borty la carretilla. Lino tiene la carretilla y a la mejora debe estar la que no le va a servir para mucho por ahora. Y tiene 44 aldeanos Borty, 29 Lino, y no tiene unidades militares Lino, ¿eh? Le va a tirar la torre con facilidad. ¿Y el inglés ahora qué va a hacer? A ver, depende de cómo quiera arriesgarse. Tiene mucho oro Borty, debería dejar de tomarlo. Puede ir all-in, ir a quemarle todo, ir a destrozarle todo, o puede también pasar a tercera. Cualquier de dos soluciones me parece a mí buena, porque está en una superioridad abrumadora. Me gusta el feudal cómo se pegan en este juego, ¿eh? Me gusta mucho cómo se pegan. Como en el feudal hay opciones de ganar la partida. Siempre me ha gustado y me alegra, me alegra. El early game, aquí son dos y bit early game, realmente, es decir, el francés es más versátil, quizá, que el inglés. Pero el late feudal, el francés, ya esto es late feudal, prácticamente, a partir del minuto 12-13 es late feudal, tirando a mid-game casi. Y aquí el francés tiene ventaja, por lo general, ¿eh? No, pero aquí tiene que tener cuidado Borty, tiene que tener la mejora de esa distancia. 120 pulsaciones Borty, 100 Linux. Mira, Linux ahora está tranquilo. Es que es el mundo al revés. Cuando ya... Claro, ya sabe que va mal, ya va tranquilo. Cuando están ganando es cuando se ponen nerviosos. Sí, puede ser. Está haciendo límite horticultura. Y bueno, Borty, pues nada, yo creo que va a intentar... Tiene mucho oro Borty. Y tal vez va a pillar comida y va a rematar en tercera, porque sabe que el inglés está totalmente stuquer en segunda. El inglés no tiene opción de pasar ni nada, ¿no? Tiene mucho en madera, Borty lo habrá visto. Está ahí pasando desde detrás de los árboles. Y ojito que le va a pasar un montón de aldeanos, de nuevo, ¿eh? Otro, otro, y otro, y dos aldeanos más, y nada. No le está dejando respirar, no le está dejando... Le está mordiendo y le está manteniendo ahí la mordida. Y nada, en principio... Borty le falta pasar a la tercera, ya está. Ya está, sí sigue aguantando mucho el hino. O sea, tiene más moral que el collano, como se suele decir. Y sabe defenderse bien, pero... Muy complicado. No, no, muy complicado aquí. Lo que tenía que haber hecho el inglés y no ha hecho era presionar sobre el minuto 10-12, hacer algo de baño al francés. No lo ha hecho, y ahora el francés está claramente por encima, ¿no? Va a intentar enseñar un poco los dientes linos, con los arqueros, intentar atacar ahí. Creo que Borty se va a quedar un poco en segunda, porque está viendo que el inglés también está muy comprometido en segunda. Y está haciendo el combo perfecto. Es que... Y encima ya tiene... Borty está haciendo... Ya ha hecho las mejoras económicas, que con los aldeanos que tiene estaba bien. Las mejoras de horticultura y de madera. Y es cuestión de tiempo, Pilsen. Tiene que serle demasiado daño por el hino, ¿qué? Sí. O que se le vaya la conexión. Toda la herrería, las mejoras económicas... Ya es que tiene todo. Ya que va a investigar ya. Solo puede o pasar de edad o crear más aldeanos. Más... Bueno, más unidades militares. Mira la vuelta que está dando hoy por el mapa, por arriba. Sí, sí, sí. Es decir, está... Desde que se dé cuenta que está ligera ahí, va a intentar presionar. Ahí Borty está muy atento. Muy atento. Creo que va a perder algún... Algún arquero. Pierde un arquero. Y va con lo que viene ligera, ¿eh? Con lo que viene ligera. Y va a presionar a la base de lino. Que está muy... Muy... Está fuera del TC. Ha matado a un aldeano. Va a ir por todo. Va a matar otro aldeano. Y va a seguir presionando la economía del inglés. Otro aldeano. Se está yendo para atrás lino, ¿eh? Con las unidades. Eso es muy buena noticia. Bueno, bueno, bueno. No le está dejando de grecer. Son 21 aldeanos más que tiene Borty. Y las mejoras económicas, ¿eh? Ya las tiene. Con lo cual... Falta el remate. El remate del jugador español para... Y un 3-0, ya te digo ya. Que con el 3-1 y el 3-0... Está casi, casi, casi seguro. Casi seguro. Que está clasificado, ¿eh? Tiene que ser... Porque ya ha ganado contra su hermano Lucifrón. 3-1. Y si gana lino 3-0. Yo creo que con esos dos resultados... Ya le da al menos para ser sexto, ¿eh? ¿Contra quién perdió en Vortex? En la primera. Contra Amarillo. Contra Visti. Contra Visti. Contra Visti. Ah, Visti. Bueno, también... También es un rival duro. Todo eso se valora. Se está haciendo palacio del rey. Se la quiere jugar. Ah, pero Vorty vecina, ¿no? No le vas a dejar ni pasar de edad, ¿eh? No, pero hay que... O sea, es increíble como Lino... Que aguanta hasta el final, ¿eh? Con toda la fe. Y... No tiene más que hacer. Es decir, ya está totalmente... Fuera de la partida. Tiene que ser un milagro. Que se aparezca la virgen directamente. Y intentar... Intentar ganar. Ya sabe Vorty dónde está haciendo el Lamar. Así que no... No le voy a permitir... Eh... Que lo haga. Y si lo hace ya va a ser con... Mucho menos aldeanos. Y va a morder, ¿eh? Va a morder Vorty. Eh... Va a matar muchísimos aldeanos. En medio. Y... Y nada. Es decir, esto... Esto no hay forma de... Y además que Vorty ya está para pasar del ser también, ¿eh? Vorty está siendo muy listo aquí, ¿eh? Está matando muchísimos aldeanos. Está... Se está quedando muy seco aquí. Está siendo... El re... El re... El respaldo, iba a decir. El palacio del rey. Y nada. Está siendo el salón del gremio. Y... Nada. Es cuestión de pasar del ser. A ser tal vez... Hombre de armas. Quizás, ¿no? O cualquier otra cosa de estas. Sigue metiendo presión a los aldeanos. Nada. Yo creo que ya... Lino se tiene que retirar pronto, ¿eh? Lino se tiene que retirar pronto. Tiene... Tiene la economía precaria. Se ha retirado temporalmente. Yo he tenido un retirado. Yo me he retirado dos segundos. He tenido un lapsus. Y bueno. Se ha ido la pantalla de una esquina. Eh... Tío, pero ¿cómo aguanta? Es que no entiendo cómo aguanta este señor tanto, tío. Militarmente... No me he acostumbrado en late game. Pero te digo... En mejores económicas tiene lo mismo Vortix que Lino. Y tiene todas las mejores herrerías de melee. Las está haciendo. La de melee. Y... Y nada. El chico, pues... Va a mejorar las tropas. Y... Podría ser hombre de armas. No sé si ha hecho cuarteles. Está haciendo asedio. En una catapulta y se acabó. Una catapulta y se acabó, Adri. Esto ya está. Ojito. Le está raideando aquí a Vortix ahora. Nada, nada. Pero que le tiene que raidear 30 de años. Por encima 30 de años. Entonces... Ha peleado bien. O sea, ha hecho muy bien. Ha sacado un ejército aquí de igual a igual. Pero nada. Eh... No veo ninguna opción. Me alegro Lino que tiene bastante garra. Es decir, aunque no gane... Eh... Tiene mucha garra. Eso es de valorar. Sí. Yo creo que si mejora un par de cositas Lino... Eh... Y que no le molesten tan temprano. Que no le hagan tanto dueño tan temprano. Ostras. Eh... Si consigue llegar a late game. Es un estilo de juego más defensivo. Es un estilo más defensivo. Claro. Más de... Mid late game. Y eso... Lo puedes pagar en muchas partidas. Porque te conocen los... Los jugadores rivales. Los pros rivales. Y... Yo creo que Vorty lo tenía súper, súper, súper estudiado. O sea, todo, todo... Además, Vorty es un jugador que le gusta meter la presión. Le gusta llevar el ritmo de la partida. Y en las dos primeras partidas ha hecho eso. En la tercera, pues ya... Hombre, ya yo creo que... Nada, Lino que ya está pues a disfrutar. A ver, hombre. Sí que es cierto que tiene doble centro urbano. Ojo que a lo mejor si se alargase muchísimo. Pero... 40-70 diferencias de anos. Demasiado bestia. Sí, sí, sí. Es económicamente casi insalvable. Tiene que ser... No sé qué tiene que hacer aquí... No puede ser castillo... O Lino... Se puede recuperar económicamente. Pero Vorty... Desde que tenga algo... Sabe que está haciendo el palacio del rey... Sabe que no se puede entretener mucho... Desde que tenga... Tiene el salón del gremio también Vorty... Que también es una ayuda económica... A medio o largo plazo. Pero desde que tenga Vorty algo... De asedio y todo... Va a ir a por él, ¿no? Sí, está creando hombres de armas ahora también... Para hacer la mezcla de arqueros hombres de armas... Inglés... Que yo creo que es bastante buena, ¿no? Está siendo también ballestero... Está haciendo de todo, ¿eh? Está haciendo de todo un poco... Ahí se mantiene... Porque militarmente están más o menos parejos, ¿eh? Pero tiene esa economía... Esa economía que... Que bueno... Que ahí lo tiene, ¿no? Está haciendo arbalestas... Un explorador... Eh... Catapultas... Y caballeros... Todo lo que se pueda producir... Reproduce... Está haciendo de pigardas, Lino... Y hombre de armas... Y algún ballestero también, ¿eh? Yo creo que... Yo soy Vorty... Y empiezo a pillar piedra para su castilla... Dice Rayleigh... Yo creo que Linox es de los que más potencial tiene... Porque tiene un micro muy por encima de la media de todos... Pero le falla algo... La... Eh... Teoría y conocimiento a este nivel, obviamente... Y eso le hace... Le hace... Pues no estar... Tan fuerte... Y también ha dicho que Linox tuvo un poquito de suerte... Con los emparejamientos... Según comentan por ahí... En el Qualify... No sé si es cierto o no... Sí, es posible... Pero a Linox eso... Que le falta una buena build... Pensar mejor en la partida... No sé, no sé... Tal vez está en conocimiento de... Comprensión de los pros... Pues tal vez ahí puede ser de los más flojos, ¿no? No lo sé... Algo le falta, ¿no? Algo le falta... Y es que tal vez necesita a veces ser más agresivo... O más... O más... Tener más... Porque realmente, mira... Ahí tenemos que tiene 93 pos... Tienen menos aldeanos, claramente... Pero tiene... Unidades militares, ¿eh? Es decir... Está ahí... Luchando... Bortis lo tenía ya casi... Prácticamente... Casi hecho... Y... Y bueno... Ahora Bortis tiene que intentar rematar la faena, ¿no? A ver, a ver... Le está costando, ¿eh? Le está costando... Está siendo demasiado prudente... Arbalesteros y... Y... Y pingarda... Los arbalesteros tienen una mejora... Tienen una habilidad que... Permite que si está quieto... Eh... Tiene mucha resistencia a distancia... Creo que tiene una armadura de 10... Y... Y luego tiene una mejora... No me acuerdo si era en tercera o en cuarta... Que... Permitía... El daño a melee era... Una basura, ¿no? Es decir... No le quitabas nada a melee... Necesitabas ya matarle con catapulto... ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Vamos! 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 bueno está está muy tranquilo porque se sabe que él ha hecho un daño económico muy fuerte a pesar de que tenga el segundo centro urbano y ahora lo que tiene que hacer es creo que bortis ha hecho un segundo centro urbano quizás y no lo veo no lo veo no ha gastado piedra seguro ha estado piedra casi convencido puede haberla vendido be empleado en castillo que está subiendo en el medio del mapa sí 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 bueno ya es que poco a poco se va haciendo dueño el mapa venga tomando lugares sagrados la diferencia de ventas de anos de 30 de anos de antes ahora es 20 o sea que también cuidado pero pero ya militarmente bortis se ha puesto por encima sí pero mientras más tiempo le ves pero sí pero gracias a esa economía a esa diferencia ya economic y militarmente por encima bortis sabe que tiene que ir con tranquilidad y bueno gracias a pavlovsky por seguirme y en principio hay que esperar hay que esperar a ver a que bortis ya remate porque yo creo que militarmente está sobrado tiene 64 unidades militares de calidad la mayoría y es cuestión de tiene un castillo y tiene en la partida pero son son enfrentamientos complicados porque no tiene mucho asedio le acaban de volar una catapulta a ver creo a bortis y no sé si le iban a una pingarda y la catapulta de bortis lo ves la ha volado las catapultas y linux si conserva una bueno vamos a ver pero no tiene ballestero no tiene ballestero el inglés no no eso es lo que le puede a ver se va para atrás el bortis pero sabe que hay un poco de daño no quiere jugársela va ganando tiempo es que es eso linux va ganando tiempo y a ver pero le está pillando el mapa a bortis poco a poco poquito a poco es muy difícil con toda probabilidad va a ganar bortis pero eso no rematáis y no rematáis y no rematáis como en el fútbol cuando falla fallas bajo 1-0 y no metes el 2-0 no metes el 2-0 no metes el 2-0 al final a lo mejor en 90 te empatan 1-1 exacto pero bortis sabe el daño que ha hecho no sabe cuando se metió la base sabe cuánto más o menos aldeanos le ha matado sabe que puede tener una diferencia de aldeanos muy elevada él lo es consciente y para que le iguales tiene que hacer 300 urbano blingos qué cosa que no está haciendo y linux pues nada aguantar como dices tú e intentar de alguna forma en ganarle por micro y ganar tiempo estoy revisando la base de los dos la mejora el aceite de los castillos bortis está haciendo arbalestero ya siendo spingarda y por parte del hino que está haciendo hombre de armas y spingarda va a ser va a pasar a cuarta con berkshire podría ser berkshire un poquito más adelante y cuarta bortis también comparación rojo no perdona palacio rojo vale vale eso equivocado me equivocó pues si es un mal sitio para palacio rojo sinceramente no me gusta darber podría haberse atrevido un poquito más adelante no también no se quiso atrever y bueno parece que va a recoger reliquias linux va a intentar hacer algo ahí y bueno ahora con el ejército va a pokear va a intentar pokear ahí en esa disposición que tiene el palacio rojo ni no que no puede pasar a cuarta no puede pasar a cuarta repito y parece que él y no se va a jugar bueno por ti ha sido muy listo tenía una muralla ahí va a ser un castillo en la zona del oro y bueno ahora yo creo que a bortis le toca atacar el lino que han casado con 140 de población se ha recuperado el lino más o menos bien pero ahora tiene que mejorar tiene que mejorar bortis las unidades militares y lino se la va a jugar en este push lino está en una situación muy delicada porque como no puede subir a cuarta y bortis se ha subido va a tener mejores unidades y yo creo que esto puede ser gg lo estaba esperando le han metido un par de catapultasos los arqueros se han quedado muy tocados está yendo con los puseando con todo ahora y no puede no puede atacar el lino no puede atacar ni de broma el daño económico que le hizo bortis le ha permitido le ha permitido de alguna forma es amasear esas unidades pasar a cuarta y de alguna forma desde que mejoren las unidades que creo que están mejorando el tema de las espingardas el alcance de las espingardas si no me equivoco está haciendo arbalestas y bueno por parte del lino que está acumulando para pasar de daemon yo creo que va a pasar conversar ya me pareció como una trampa mirar hacia ahora con piedra bortis para que no vuelva a pasar eso pero vamos lo pilló muy bien bortis lo pilló muy bien pues si fuera bortis yo me plantearía los lugares sagrados son asequibles y al menos metes una presión llamar a tu rival es suficiente ejército como para 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 atacar pero yo lo mejor es el caballero y la universidad no la de la universidad también es bestial el 30% ese más de vida y se va a trincherar y está haciendo la del trebuchet no tiene no 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 le va a pusear ya bortis si no entiendo que quiere hacer un ejército variado no yo creo que es por los lanzapiedras más que nada si por el trebuchet si pero si te están atacando el lanzapiedras no te va a servir para mucho claro ve que Versailles no tiene mucho sentido porque tal vez la bombarda ya va a ganar y bueno ha pasado el lino y ya bortis va a por todo a ver si bortis está esperando la actualización o algo caballería real de élite si pero ya tiene las espingardas de bortis tienen más alcance ya lino está mejorando el alcance de las espingardas pero puede ser demasiado tarde puede ser demasiado tarde tiene caballería real y las espingardas tienen más alcance y las espingardas enemigas van a perder y poco a poco están cayendo las espingardas de lino y no tiene espingardas prácticamente va a perder también ese taller de asedio y lino dará el GG en poco si siempre y cuando no me cree tan mal bortis está haciendo el ejército de wingward que está bien en recursos por minuto pero depende de la composición que tengas si estáis compusiendo pre armas arqueros piqueros mejorados en late late game puede estar muy bien bueno va a ser esa composición para hacer algo bueno yo creo que en ciertas partidas no por ejemplo si el rival saca el palacio rojo pues oye pues sacas tres lanzapiedras sin mucho coste pero vamos en muy 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 circunstancial un cañón y creo que por si hay una caballería atrás en el castillo un buen número de caballos que puede que tiene que tener cuidado y ir con todas las unidades no vaya a ser que lino te dé una sorpresa va a meter presión ahí con un trebuchet va atacando con un trebuchet un poco meme eso ahí con esas espringas ya el trebuchet se va al suelo y va a atacar y se acaba empieza el ataque vamos a ver como me crea como cubre el asedio tiene que pegar un buen mangonenazo no puede hacerlo pero no importa tiene muchas arbalestas que son muy buenas en en última edad las espigaras están perdiendo pero tiene muchos caballeros reales tienen están mejorados de cuarta y tanquean muchísimo y vemos que tiene ya un cañón borti y y no está siendo hombre de armas arquero ballestero y wingward y le está parando es no le está parando no puede ser y eso que tiene buenas arbalestas no va no va a permitir lo que pasa es que claro está parando pero obviamente es que el spam de arqueros es poca broma necesita caballera pesada fuerte necesita caballera pesada fuerte está siendo caballera pesada está siendo mangonel y caballera pesada está haciendo un combo muy poderoso y está haciendo la mejora de vida del asedio y luego el lino que está haciendo el daño de a distancia más 20 por ciento de para los arqueros en la flecha incendiaria y está haciendo de wingward y también está haciendo la mejora de asedio de si de salud de asedio está haciendo arqueros hombre de armas y ballestero y los arqueros ingleses son muy buenos son muy baratos de hecho poco y poco oro le que debe de quedar ya linux uno está tomando oro aquí muy expuesto o qué buena buen castillo muy buen castillo de mira mira le va a privar de todo el oro posible porque es que además se le acababa ya se le acababa ya muy buena muy buena aunque aquí puede conseguir una beta de oro nueva y pero igualmente los molinos del inglés pueden generar la verdad lo mayor de nivel general sí 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 pero bueno pero lo tomo aborto igual no lo tomas tú y lo tomo yo una cierta ventaja no pero los aldeanos de cada uno no ha llegado nunca la cuenta si se dio cuenta pero ya ya es tarde tiene ese lo tiene dominado totalmente el mapa porque lo fue dominando de a poco creo que el palacio rojo estaba mal ubicado está haciendo un muro de piedra y para que no pase y ya se ha quedado prácticamente sin oro lino que tiene que ser no sé si ha hecho la mejora del molino y no ha hecho es grave sí 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 lo ha hecho lo he visto que salía de ahí más uno más uno de oro sí 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 pero tampoco tanto no tampoco tanto oro una mejita es como si que sea alguna reliquia suelta o algo de eso porting tiene la economía muy equilibrada va bastante bien están los 200 200 increíble increíble esa situación soñada de paralinos pero bueno no entiendo por qué no está tomando lugares agradecer lo dije yo hace mucho tiempo y ahora ya se va a comprar de haberlo tomado hace tiempo no sé por qué tanta unidad débile yo creo que aquí la solución sería seis catapultas ya está bueno mira lleva tres tres no es suficiente pero sí pero está haciendo efectos ese para atrás creo que el palacio rojo tiene que haberlo puesto un poquito más adelante está perdiendo pero también está perdiendo lino y está haciendo la ha matado muchísimas unidades y no está intentando avanzar está intentando pillar más pero es que es muy difícil está pillando y le ha dado bien no sé si ha apuntado manualmente con los mangoneles no sé si ha apuntado manualmente pero le ha dado muy bien a lino y lino está estaba muy junto la verdad es que la muralla de piedra por dos lados también debería pillar lugar sagrado no creo que pues de nada con el monje pero está muy centrado en la batalla no y aquí tiene el palacio rojo que debería usarlo un poquito mejor no es decir ir a por el con el palacio rojo no con el castillo principal que el palacio rojo este debería estar aquí en la o por lo menos en el lugar sagrado ahora está tomando los lugares sagrados y ahora sí meten más presión claro ahora sí lo debería haber hecho hace mucho rato vortix pero se ha confiado creo yo se ha confiado demasiado y lino es una comadreja no se le puede sacar ahí está arreglando la tenía muy clara le de un poquito de aire a borty pero igualmente el daño que le está haciendo borty es muy importante económico ahora oye ojito que no sé si está recogiendo de alguna mina lino pero está a más de 1200 de oro por minuto es la única que queda está aquí justo en el frente de batalla le queda 2000 de oro y se acabó y se acabó ahí está diciendo bueno yo voy por aquí que creo que es mucho mejor voy a algo intento de alguna forma la madera creo que ya está la tiene muy mal lino sabe que es la única madera que queda el minuto 36 ya está la única madera en esa zona y ahora va a presionar por la zona donde tiene la madera mal muy bien muy listo vortice en vez de meterse aquí otra vez en la tercera guerra mundial en vez de meterse por la línea majinot pues se mete por bélgica pues perfecto por las ordenas bueno y le quedan nueve minutos y medio a los lugares sagrados y veo que el lino no sé cómo va a intentar darle la vuelta a esto obviamente borty va a pegarse al palacio rojo y bueno veremos yo te digo es la situación soñada para el lino esta situación soñada porque borty no sigue presionando pero te digo una cosa eh si borty saber la mejora de caballería ahora está metiendo la caballería la mejora de caballería esto va a ser bestia aumenta el saludo de toda la caballería en 35% si borty más sea caballería ojito que lo está intentando traer al palacio rojo el palacio rojo mira me ha traído ahora acá el lino pero va a perder el castillo igual pero yo creo que aquí el palacio rojo acaba con los hombres de armas tiene muchos hombres de armas pero te digo el palacio rojo ahí es un error para el lino el palacio rojo es muy peligroso pega la embriazo brutales y aquí va a perder algunos arqueros aquí lino por este lado y no, 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 que va a perder mucho ejército, ha perdido mucho ejército aquí lino y tiene mucho asedio, ha perdido muchos arqueros está parejo aunque tiene armas de asedio vortix y lino no lino tiene recordemos que la arbalestra tiene una habilidad que le permite resistir a distancia muchísimo para que los arqueros de 19 no hagan tiene que estar quieto y se están moviendo aquí continuamente no sé si es que no se puede, si la ha activado, si se ha olvidado la arbalesta tiene la mejora de existencia cuerpo a cuerpo por lo cual los hombres de armas poco pueden hacer y el tribuje poco puede hacer ¿no? el tribuje al final Windward le está sacando las catapultas ahí las pierde las puede perder pero tiene muchos arbalestas los hombres de armas están cayendo también aunque pierda, si pierde 5 hombres de armas por una catapulta no es tan mal trade y creo que va ¿cuánto queda para el lugar sagrado? quedan 8 minutos todavía queda bastante todavía queda bastante, pero bueno ha perdido el palacio rojo yo lo reconstruiría, reconstruirlo cuesta solo pero mira, ya Lino se ha quedado sin unidades militares ha perdido todo el éxito es que el palacio rojo mató muchísimas unidades ese es un landmark que es brutal es brutal y ahora simplemente a base de macro a base de macro Porti ya le gana ya le gana a base de macro Lino se está explotando y Lino que la ha tenido que matar si puedes mirar el ejército el KD a ver qué tal Lino, 222 eliminadas 300 300 perdidas y cuántas unidades claro y Porti tiene un caderno positivo no entiendo yo pero claro me da la sensación me da la sensación de que Lino no ha hecho muy bien aquí desde el tiempo pero claro es que al final la macro, la eco ahí ha sido muy fundamental tiene 128 poco contra 173 si o sea esto ya necesita necesita más o más composición eh Borti bajo mi punto de vista más que perdón más composición Borti eh necesita bajo mi punto de vista si sigue siendo 37 confiarlo todo 37 tropas es muy peligroso vale vemos que Borti está haciendo aquí ahora está haciendo wing war está haciendo de pingarda ballesteros hombre de arma y arquero está haciendo una composición muy variada Linox eh ojito que Borti ha hecho toda la herrería entera prácticamente ha hecho toda la herrería entera ha hecho las mejoras militares de horticultura de horticultura la primera la de madera la segunda y la de mina la primera y horticultura de segunda ha hecho Linox ¿no? que está haciendo está recogiendo mucha comida porque es normal es inglés y ya tiene 200 de nuevo eh Borti es decir necesita caballería real le está costando un pelín más a reponer eso a Linox pero pero la ventaja es que el ejército de Linox no requiere oro o sea los arqueros esos con madera y comida pues tiene para y los hombres de arma son no necesitan mucho oro la verdad eh si no es no es que te exige tanto oro son 20 de oro cada hombre de arma el verdadero problema es que Linox no tiene oro pero tampoco tiene madera ahora que me estoy dando cuenta solo tiene comida solo tiene comida se la cago de la madera se la cago de la madera en este mapa tiene dos sueles tiene dos bosques aquí está intentando tirar el asedio pero mira los caballos reales ya empiezan a entrar en acción totalmente en acción claro esto ya son tanques 364 de vida eso no hay ser humano que lo tire yo creo que esto si ya va a ser el fin eh esto va a ser el fin aquí el inglés se quedó totalmente atrapado ahogado no puede recoger madera no puede recoger no tiene casi nada de madera para recoger y nada el francés pues he estado diciendo Gigi desde hace tiempo y al final Lino me ha demostrado que que hay que seguir peleando ¿no? porque el hombre es un ya lo dije que tenía garra pero no esperaba que llegara tan lejos eh aguantando no esperaba ¿cuánto queda el lugar cegado? eh 5 minutos y medio nada pero da igual por A por B por C si ya está no tiene ejército ya Linox y y Vorty 200 población y muchos recursos ¿no? y tiene mucha comida y nada aquí ya es para adelante A más click ¿no? o no se como tiene el movimiento de ataque tu pero movimiento de ataque y para adelante tiene la mejora de ya te he hecho la mejora de distancia también Vorty para los ballesteros está siendo arbalestero y caballera pesada y manguerle es el combo que apunta a Vorty y nada ya Linox está afuera está afuera uff vaya 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 lo que parecía una partida rápida se sacaba 30 de ventaja en algún momento 30 de no de ventaja eso eh lo que le ha costado que casi se lleva el mundo y gusto si 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 sin lugar a dudas no esperaba eso ¿no? no esperaba que le costara tanto esperaba que fuera a rematar mejor pero Dino ha demostrado eso que tiene capacidad de de darle la vuelta a una partida y y bueno ahora ya no ahora ya con todos los que tiene Vorty es que me han dado unidades y y estos son las unidades únicas del francés eh el balestero y el caballero real si son buenas son buenas más el cañón que hizo un cañón en algún momento también osea el cañón ese solo ah si es verdad el cañón pues nada eh bien jugado por parte de Vorty no ando GG pero ya GG y lo damos nosotros hay que tener cuidado hay que tener cuidado para decir GG porque sabemos que luego nos podemos comer nuestras palabras eh muy difícil muy 70 de población 200 de población ya se la acabó se la acabó GG pues nada 3 a 0 Vorty imperial eh crucifron y Vorty hoy ha sido el día de los españoles eh muy bien hoy sí hoy han ganado dos se han tenido un parejamiento eh difíciles pero asequibles y ya está uff y 3-0 es muy bueno eh contra Liru 3-0 muy bueno le ha endosado un 3-0 muy muy hasta Vorty ha sabido lo que ha tenido que hacer en todo momento en este le ha costado eh ganar mira ahí se me iba a meter por delante de la pantalla y de la cámara y al final pues ni simplemente fue presionando fue presionando presionó en inglés contra China creo que fue un drafteo malo por parte de de Lino que ahí y sí oye en economía muy 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 parejos eh en esta en esta partida muy parejos y y y y y y y y